La danza, la danza de 8 segundos en este momento de ello preparados. Esa es la cual ya casi disto, vigencia de la elección. Y después de pasar a la larga de piquines en el día de hoy, no voy a quedar. Aguantamos el camino de la sesión de la mano de la mano. ¡Lóganos, fósforos, regalamos, fósforos, gente!